Amigos de 10, estamos en Ivy Road con Facundo Suárez, que es el director de Reina, una nueva líder. Una obra que se va a presentar aquí en la ciudad de Mar del Plata el lunes 7 de diciembre, el día feriado que todos tienen la oportunidad de salir un rato. Así que para venir a verla, quería que nos cuentes un poco de qué se trata esta obra. Es mi primera obra como director, nosotros estuvimos haciendo funciones durante todo el 2015 allá en Capital Federal y bueno, se dio la posibilidad de venir acá a Ivy Road, así que muy contento de presentarla. El lunes 7 de diciembre a las 8 de la noche. La obra cuenta un hecho histórico de la Argentina que sucedió entre 1948 y 1955, que fue bajo el mandato de Perón, que es la elección de la Reina Nacional del Trabajo, que era un concurso de belleza que se realizaba en esos años que intentaba que los sindicatos presenten una postulante que tenía que desfilar el 1 de mayo para ser coronada como reina obrera. Ese hecho histórico nosotros lo tomamos como disparador para construir este mundo entonces contamos que el 1 de mayo de 1952 está este sindicato dentro de una casa rodante con estos cuatro integrantes, modificando genéticamente a quien debe ser la futura reina obrera de ese año. Y lo que sucede en esa casa rodante es que se debe detener al borde de la ruta porque la futura reina comenzó un proceso de descomposición entonces van a tener que descubrir qué es lo que le está pasando. Y mientras nosotros como espectadores vemos qué es esto que le está pasando a esta jovencita empezamos a descubrir también los vínculos que tienen estos personajes y qué vínculos tienen esos personajes con esta futura reina y por sobre todo empezamos a ver que hay cosas más oscuras que empiezan a verse detrás de este concurso de belleza criolla que vinculan al general con otras políticas internacionales. Y todo lo hacemos en un tono de comedia melodramática que eso me parece que es lo más importante construir el mundo desde un lugar cómico corriéndonos de lo político, entretenido y lo que sí hacemos es un zigzagueo entre la ciencia ficción el suspenso, el policial que es básicamente la pluma de Marcelo que siempre en sus ficciones como Resistiré, Montecristo, Vidas Robadas ha hecho de un hecho histórico toma eso y lo atraviesa con distintas vertientes de la ciencia ficción. Y por último, como director ¿sos de esos directores que te marcan todo? ¿que dejan que el personaje, el actor pueda explorar su personaje? armarlo, ¿osos? ¿te diste cuenta que lo tuyo es abajo del escenario y metes línea? Fui acomodando los melones en el camino porque fue un descubrir todo el tiempo en principio creo en el arte como colectivo como un trabajo colectivo entonces creo en la comunicación entre el actor y el director y en la composición de eso entonces en todo ese proceso que fue un año de proceso creativo donde fuimos trabajando con cada uno donde fuimos trabajando entre todos y esos desafíos hoy después de ver todo el recorrido de un año de funciones y de terminar incluso haciendo funciones acá en Mar del Plata es objetivo cumplido la verdad que como primer trabajo de director estoy orgulloso orgulloso por el equipo de trabajo que tengo Buenísimo, muchas gracias Facundo Muchas gracias a ustedes gracias a toda la gente de 10 saludos a toda la gente que está allá Ya lo dijo todo Facundo Suárez el lunes 7 reina una nueva líder en Navy Road Tenemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria